¡Wisa! ¿Qué pasó? Bienvenido gente a otro capítulo de la serie de Moss Donde vamos a... ¿Por qué te quemaste si estabas prendido en nieve? Donde vamos a derrotar a lo que haya aquí La verdad no sé si hay un boss arriba, si hay... ¡Ay! ¿Para qué quiero tierra? Bueno, esto sí Esto también porque quiero... Quiero flechas No sé si hay un boss arriba o simplemente es una estructura donde están estos bichos Pero, ¿sabes qué? Estos bichos ya me están jodiendo bastante porque hay mucho ruido ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Fuera! 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 ¿Una lanza? ¡De piedra! Bueno, ya estoy acostumbrado a que a medida que avancemos las cosas van mejorando, supongo ¡No, no, 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 no! ¡Veneno, no! ¡Veneno, no! Bien, 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 bien Vemos esto ¡Hijo de puta! ¿Por qué lo tengo en el uno? En el dos lo tengo que tener Pero rápidamente tengo que romper el responde arriba porque me envenenan No, 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 no ¡Joder, puto! ¡Joder, puto! ¡Joder, puto! ¡Joder! ¡No, encima es una... de estas arañas voces! ¡Morite! ¡No! ¡Oh! ¡Este también es un boss! ¡Me cago en la puta madre con los bosses! ¡No! ¡Me muero! ¿Dónde está la salida? ¡Hijo de puta! Son unos hijos de puta con los bosses de mierda ¿Cuál es el puto mod que hace eso? ¡Soy inmortal! ¡Mirá, me persigue encima! ¡Toma! ¡Salame! ¡Chignorite! ¿Cuánto me... ¿Es mejor? ¡Cregnorite! ¡Chixblade! ¡Frieri Aura! ¿Por qué tengo esto? ¡Ah, me lo habré de golpear a alguien! A ver... Esto es lo que había antes... Y bajé como una... Como una perra... Con miedo... ¡Ja, de puta! ¡No! El Peri Aura este me regenerará porque... El veneno no me... Como que no me... Me le está importando poco... Como que no me hace daño el veneno... O sea, me quita pero... O sea, me quita pero... Al toque me regenero... ¿Qué había acá? Bueno, me llevo esto... 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 Y esto... ¡Para! Abrimos la mochila... Ordenamos todo... Guardamos todo... Me tenía que haber traído... Más de una mochila... Pero bueno... ¡No! El pico... Ahí... Bien... ¡Mueran! No me hacen daño... Porque tengo Feri Aura... Que no sé qué puta mierda es... Ahí... Hay un... Un debuff... Que hace que no me... No me puedo mover... Porque siento que no me puedo mover... En algún momento... Hacemos ahora que de noche... Responde en el doble... Porque hay... Menos iluminación... Bueno... No hay iluminación... ¿Qué? ¿Qué? ¡Hijo de puta! Oh, mira... Esto, esto, esto... Esto es mío... ¡No me rompan las pelotas! A ver... Fuera... Fuera... ¿En serio? No, 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 no... ¿En serio? ¡Un boss! Ah, un boss zombie... Espera... Primero tengo que romper... Me voy... Chau... Chau... Dije chau... No me sigas, hija de puta... Es que me hacen el orto... Mira esto... Genérate, dale, dale... Tendría que poner antorchas, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! Pero no lo hago porque soy extremo... Poner la torcha... Es de loco... Ah... Ah... Tomá, dije... ¿Y? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué le pasa en la cara? Tenían los ojos rojos... ¿Eres calamardo? El suicidio de calamardo... Ni... Muere... Puta madre... Me empujan... No... 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 Vamos a probar una cosa... Vamos a subir rápido... Vamos a hacer esto... ¡Bien! Fuera, fuera... No... No, no, no... No, no, no... Dale, dale... ¡Está! ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Ah, sí! ¡Biense a la mierda, hijos de puta! Encima hay un zombie ahí que me prende fuego... ¿Este? No, este es... No, ¿dónde está el zombie que me prende fuego? Da igual, tengo un montón de cosas... Mío... Mío... ¡Mío! Oh, de vuelta tengo el Meteorite Legends... Protección de proyectiles... Es un poquito peor el que tengo... Pero bueno... Tengo protección de proyectiles... Y ustedes dos mueren... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Oh... Estrategia... Bueno, solamente está el boss... Y no va a aparecer ninguno más... Y vas a morir rápido... Y ya está... Oh... Estrategia pura... Y arriba está... El cíclope... ¡Puta madre! ¡No! Ya... Me vi... Me vi... Me vi... Abajo de todo... Pensé que era una... Una trampa... Ahí está... ¡No! 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 Ahí está... Subimos... Arriba está el cíclope... Muy bien. Pero ni bien. Abre el cofre. Se vuelve loco. Morite. ¡No! Y no puedo bajar. De forma sencilla. Para que no tengo... Tengo un montón de cosas acá girándome. Me cago en la puta. Tiremos esto. Abramos la mochila. ¡Mochila! ¿Qué es esto? ¡Uh! Pude esponjar a mi chocobo. Pero qué hijo de puta. No me deja abrir mis cofres con tranquilidad. Eso es lo mismo. Lo abro y... ¡Ah! Me quiero ir. Me cago en el hielo de mierda. Cómo odio el puta agua. Vamos. Te estás enterrando solo. chau. Chau. ¿Y? ¡Ah! Estúpido. Te estás haciendo daño solito. Tengo protección Cuatro proyectiles Vos no Morite Morite No empezás a romper las pelotas Vos hijo de puta Una cosa tenemos esto Chau Papel, chau Clay, chau ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Me escuchan? Ya tengo toda esta puta mierda Que me está girando Necesito sí o sí Sí o sí La otra mochila Incluso para guardar esta mierda Y portiarla es más fácil A vos también te mato, Aliano Mira toda la mierda Que me gira Chau 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 La Clay me la guardo Vamos a hacer esto Me libero hueco Ah, me cago en la mierda Odio este puto mod Que hace que las cosas me giren No quiero esto ¿Qué puedo tirar? La mochila ya la tengo llena Ya está, ya tiré eso Chau Ay, Dios Destruyo todo El pelotudo Urgente Necesito otra mochila Este ya no me sirve Si me tenía puta mierda Acá Aquí estoy guardando la nieve Tengo libros acá Y tengo para spawnear Mi propio Chocobo ¡Soy feliz! Vamos a casa No hay más cosas Dando vuelta Sí Ahí hay cosas ¿Por qué hay tanto de esto? Si no me persiguen Me cago Ay, era puta mierda Chau Bueno, a ver ¿Para qué es esto? Aqua Affinity Esto chau Tengo un montón Si voy arriba de todo Ya El cofre ya está destruido Obvio Dale Sal Sí, mirá Está Está todo hecho bosta Vamos a casa Y casa estaba Para allá Para que voy a sacar Esa cosa Opciones Eso, memoria Está mucho Hola Vuelvo victorioso A casa Me voy a tener que hacer Por lo menos Tres mochilas ¡Un oso! Tres mochilas grandes Las chiquitas Ya no me sirven Para nada Maté un Oso polar ¡Qué molesto! Amiga, tengo otro espejo ¡Este funciona! ¡Mata la mierda! Se me lo dijeron en el comentario De la forma que funciona Eh, todavía no lo pude leer Porque ¡Ay! Grabo varios En un día David, no tienes que hacer eso Tienes que cumplir el trabajo De todo Joutover Que es grabar 20 minutos por día Los Joutover solamente juegan 20 minutos por día No sabes nada Sobre Joutover Bueno, no soy Joutover Ah, eso No eres Joutover No, no soy Joutover Soy gamer ¡Ja, ja, ja, ja! Puto, no eres Joutover Los Joutovers solo juegan 20 minutos por día ¡Ja, ja, ja! Puto Bueno Eh, eh, eh Eh, ok Ya casi Ya casi ¿Vamos? ¿A qué tengo dos de estos Que los quiero investigar? Aquí hay un montón de Creepers Que están ¡¿En serio?! Spartusa ¡No! No me vas a arruinar el paisaje ¡Ah! Desearía una forma más fácil De viajar Seguramente ahí Seguramente ya me lo dijeron Pero Pero es mejor así Porque si no me dicen Un montón de cosas Y después ya No las averiguo Por mi cuenta Y Y quedo triste Porque yo quiero averiguar Las cosas por mi cuenta ¿Qué hace esto? Protección 3 Ah, puta mierda Dame No tengo arco Tuve que tirarlo Tengo un arco acá Sí Y también tengo flechas Pero ponemos esto acá Esto acá Hola ¿Qué? ¿Qué? Escapas Vení para acá Vení para acá Estar a la misma distancia La otra vez que lo quise Alcanzar Siempre estaba A la misma distancia A ver R No R para ordenar ¿Allá está ordenado? Oh ¿En serio está ordenado? No, no está ordenado Hago así Así Está todo ordenado Ok Yo quiero tener Un corral Con un chocobo Al corral Lo puedo tener acá A ver Eh Primero Guardo mierda Guardo tesoros Guardo comida Esto lo voy a cocinar Guardo Esto 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 Y esto Y esto Ah mira Tengo bastante Ya Ya mismo Me hago la mochila Más grande Guardo cosas raras Con esto Hago esto Y ya está Y tiro estos dos Y lo meto acá Acá tenía Esto Sentí un creeper No sé por qué Con esto voy a prender El portal Bien Aunque es fácil hacerlo Pero bien Electric Granade A ver Quiero probar esto Vengan con papi No tengo flechas Las flechas Tengo que tener Siempre en el inventario Me las voy a llevar 20 No importa Suficientes Para matarlo Se me escapó Nada Pero la próxima No te escapará Bueno Yo lo que quería hacer Era así Así Pues Así 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 Le vamos a hacer Un correo Bastante grande Bastante grande Entre comillas Bien 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 Bueno Un correo chiquito Aunque podría romper Y A ver A ver Si Se dice algo Un poco más grande Pobrecito Si no Ahí está Ahí tenés tu corral Voy a hacer una puerta Mira que justo La madera Abunda Pero falta También Solamente voy a hacer Más de una entrada Pero Por ahora Vamos a tener Esta entrada Chocobo Tengo mi silla De Chocobo No Mi silla de Chocobo La necesito Silla de Chocobo Silla de Chocobo Tengo acá Así que Está listo Para mi primer Chocobo ¿Cómo se monta? Tengo que investigar Cómo se monta Seguramente hay que darle Algo Y después te puedes montar Pero ya lo tengo acá Lo tengo en mi corral A mi Chocobo Y pronto te montaré Y serás Completamente mío Sí Así que Lo vamos a dejar por acá Espero que les haya gustado Un like Por esta serie épica Vamos a ver A ver si podemos darle Tomá Sí Y cuídense Nos vemos en el siguiente capítulo Like porque matéis Hijo de puta Adiós Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta